Es el alma, baby J-O-T-A El Increíble Ella a mí me llama Que me quieren en su cama con su hermana Que se lo haga lento hasta la mañana Ay, baby, pero qué rico, wey Ella a mí me llama Que me quieren en su cama con su hermana Que se lo haga lento hasta la mañana Ay, baby, pero qué rico, wey Uh, la, la, qué rico, wey Tenerla a las dos a la vez En mi cama, qué rico, mamá Tenerla a las dos a la vez Uh, la, la, qué rico, wey Hacerla una y otra vez En mi cama, qué rico, mamá Tenerla a las dos a la vez